El potencial que podría tener el utilizar una bacteria antártica, producir un antimicrobiano que es efectivo a bajas temperaturas. Les damos la bienvenida a una nueva temporada de Fincast, el podcast de la Finca. Hoy nos acompaña la doctora en Ingeniería Química y de Procesos, Verónica Sarabia. Verónica es profesora adjunta del Departamento de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería. Y ha participado en tres proyectos que involucran microorganismos antárticos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le describirías a alguien que no conoce la Antártida? ¿Cómo es? Cuando llegué me imaginaba que iba a haber un ambiente blanco. Y en realidad como uno va en el verano, ya el ambiente blanco no era lo que predominaba. Sino lo que lo predominaba eran las rocas. Muy poca vegetación, solo existe un tipo de pasto antártico. Lo otro que se ve son líquenes y obviamente los animales que predominan. Los pingüinos, las focas, los elefantes marinos y distintas aves. En sí es una oportunidad única. No solo por las condiciones extremas del ambiente que uno va, sino que cuando uno dice voy a la Antártida, es como que voy al fin del mundo. Es la imagen que uno tiene. Y lo que te llevó en este caso a la Antártida fue un proyecto que se llama Aislamiento y caracterización genómica de cepas bacterianas provenientes de la Antártida, productoras de bacteriocinas y otros antimicrobianos. ¿Por qué son interesantes las bacterias antárticas? Bien, las bacterias antárticas tienen como la característica de que fueron capaces de adaptarse a condiciones extremas como son la baja temperatura, la alta radiación UV. Entonces, todos esos mecanismos que estuvieron que desarrollar para sobrevivir pueden ser de potencial uso biotecnológico. Por ejemplo, uno de los aspectos que se usa mucho el estudio de las bacterias antárticas es porque pueden llegar a producir enzimas, por ejemplo, que sean capaces de actuar a temperaturas bajas que dentro de lo que son las aplicaciones biotecnológicas pueden ser muy favorables debido a que no es necesario el calentamiento de los sistemas, sino que una temperatura ambiente son activas. Si nos restringimos a lo que es el proyecto en particular, estos microorganismos van a producir compuestos antimicrobianos que son capaces de tener una alta actividad a bajas temperaturas. Si nos centramos en la potencial aplicación, por ejemplo, en alimentos, estos compuestos antimicrobianos serían probablemente, tendrían una muy buena actividad a bajas temperaturas, los cuales, por ejemplo, nos podría dar ventajas en lo que son la aplicación en alimentos refrigerados. Para así poder controlar, digamos, la contaminación bacteriana en alimentos. ¿Y qué son las bacteriocinas, Verónica? Bueno, las bacteriocinas son compuestos antimicrobianos que producen las bacterias en particular. Las bacterias como forma de sobrevivencia, las bacterias viven en comunidades y, por tanto, tienen que competir con otras bacterias que están en su entorno. Entonces, una forma de mantenerse en ese nicho ecológico es una de las tantas herramientas que tienen, es producir bacteriocinas, que lo que van a hacer es evitar el crecimiento de esas bacterias competidoras. ¿Cuál es el objetivo y el alcance del proyecto en particular de ustedes? Este proyecto tiene como objetivo inicial el aislamiento y la caracterización de bacterias que produzcan bacteriocinas u otros compuestos antimicrobianos. En principio, uno no puede, digamos, es un proyecto, uno plantea la idea más general en el caso de que se obtenga algún producto no esperado. Pero el objetivo principal es la caracterización de estas cepas bacterianas capaces de producir bacteriocinas. ¿Y cómo hicieron la recolección y el tratamiento de las muestras en la base? En realidad tratamos de recolectar la mayor diversidad de muestras. Nos centramos en muestras de agua, agua dulce, provenientes de distintos lagos, desde el congelamiento de los glaciares, también agua de mar, que estuviera en contacto con materia orgánica, que nos asegura la presencia de bacterias que estén creciendo a partir de los compuestos que están descomponiéndose. Y también de, digamos, de agua que está en contacto con sedimentos o animales en descomposición, ¿sí? Tratamos de obtener la mayor diversidad de muestras de forma de obtener una mayor diversidad de bacterias que se pueden aislar en distintos medios. ¿Y cuál es el trabajo de laboratorio que vienen haciendo? ¿Y qué es esa caracterización genómica que tienen que hacer? Lo que tenemos ahora son entre 200 y 300 cepas de bacterias que están aisladas, ¿sí? En las cuales tenemos un cultivo puro, ¿sí? Hay un solo tipo de, o hay solo una especie en principio que vamos a tener que confirmar, pero que sospechamos que está presente. Lo que tenemos que hacer es determinar si esa cepa es capaz de producir alguna bacteriocina. Entonces, lo que hacemos es seleccionar lo que decimos son bacterias dianas. Vamos a exponer esa bacteria aislada a otra bacteria diana para ver si es capaz de inhibir el crecimiento de esa bacteria diana. Entonces, lo que vamos a tratar de observar es, cuando hacemos la siembra, si esto se hace una siembra en placa, es ver que existe un halo de inhibición, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a sembrar, ¿sí? En la superficie, imagínense en la superficie de una placa con un medio de cultivo, la bacteria diana. Y vamos a colocar nuestra bacteria aislada de la Antártida y las vamos a cultivar. ¿Qué vamos a esperar? De que en el entorno de donde crece la bacteria de Antártica no haya ausencia de crecimiento. Entonces, por eso se genera un halo. Mientras que en el resto de la placa se observa el crecimiento sin inhibición de la bacteria. Estamos en esa etapa de todos los aislamientos, ver cuáles son los que presentan actividad antimicrobial por producción de bacteriocinas. En paralelo a eso, también está el estudio genómico, ¿sí? Mediante el estudio genómico, en principio lo que hacemos es una identificación, ¿sí? A través de la secuenciación de un fragmento de ADN, que es suficiente para identificar el género de bacteria del que estamos trabajando, ¿sí? Y después ya estudiar todo el genoma para ahí sí identificar los genes que participan en la producción de la potencial bacteriocina. ¿Y cuáles son los resultados primarios que han tenido en el proyecto? Hasta ahora hemos podido identificar unos 4 o 5 aislamientos que tienen actividad antimicrobiana, pero sí que fueron capaces de inhibir específicamente la listeria inocua. Y, bueno, eso da un posible, digamos, un potencial interés debido a que la listeria monocitógena, que, digamos, es una bacteria que es contaminante de alimentos, ¿sí? Que además tiene la característica de que es capaz de crecer a bajas temperaturas. Entonces, ahí vemos el potencial que podría tener, ¿sí? El utilizar una bacteria antártica que es capaz de crecer a bajas temperaturas, producir un antimicrobiano que es efectivo a bajas temperaturas. ¿Y qué proyectos o iniciativas pueden devenir de este trabajo que están realizando ustedes o de otros similares? La potencial aplicación, ¿sí?, que puedan tener estas bacterias en un proceso industrial puede darse de que surja una posible aplicación biotecnológica. Pero, bueno, eso es algo a futuro, ¿sí?, que depende de los resultados que obtengamos de esta primera etapa de investigación. Bien, Verónica, un poco para cerrar, nos gustaría una pregunta más para reflexionar. ¿Cuál entendés vos que es la importancia de la ciencia, del desarrollo y, particularmente, de la ciencia antártica? Bueno, obviamente que el desarrollo de la ciencia lleva al desarrollo de toda la sociedad. En particular, la ciencia antártica tiene la ventaja de que nos da la posibilidad de explorar ambientes que no son, digamos, los que tenemos en cotidiano. Entonces, nos lleva a tener acceso a microorganismos que tengan capacidades desarrolladas por su adaptación al frío. Eso nos da una mayor diversidad de bacterias que pueden ser de uso, como les explicaba anteriormente. Por ejemplo, si queremos obtener un compuesto que sea activo a bajas temperaturas, el obtener un compuesto que es producido por una bacteria que se adaptó a crecer en frío puede dar ventajas, una mayor efectividad, y eso podría traducirse en un potencial producto de interés de producción biotecnológica. Muchas gracias, Verónica. Con mucho gusto.